¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Final Fantasy XV Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Entramos a esa especie de cueva, aunque más bien es como si fuera una mina Pero para conseguir el material que vinimos a conseguir, que era el mitrilo Mitrilo, mitrilo se llama, ¿no? ¿Sí? Sí, creo que sí Mitrilo, tuvimos que matar a una especie de dragón gigante Y al parecer, ese material se consigue de ese dragón ¡Wow! Eso sí que no me lo esperaba, eh Yo pensé que íbamos a llegar a un punto, íbamos a abrir un cofre e íbamos a sacar el mitrilo Pero no, tuvimos que pelear contra una bestia ancestral Y ahora venimos a hablar con Aranea, que nos está esperando aquí Y se ha portado muy amable, eh ¡Qué bárbara, Aranea! ¡Qué bárbara! Es más, vamos a tomarle una foto aquí Así, mírenla ¡Ella es Aranea! Vamos a hablar con ella Si sigues adelante, no podrás volver hasta pasado un tiempo ¿Quieres continuar de todos modos? ¡Sí! Sí, creo que... Tenemos nivel suficiente para seguir avanzando, ¿no? ¡Una nave roja! ¡Válgame! Necesitará un yate Necesitarás un yate, logro desbloqueado Me dieron un trofeo por haber... Eh... Conseguido el material Aunque a mí me gustaría ver el yate en sí Porque creo que nunca lo vi ¿Lo vi? Creo que sí No me acuerdo si lo vi o no Pero la cosa es que aquí acabamos de subir a nivel 41 Pronto ya subió a nivel 39 Y este Ignis ya subió a nivel 40 El pobre de Gladio se está quedando atrás Porque simple y sencillamente no está ¡Caramba! Me estoy empezando a arrepentir Miren, este es el dragón Por si te perdiste el capítulo pasado Lo tienes que ver porque está buenísimo Peleamos contra esta cosa No es un dragón, ya sé Que no es un dragón Dije, una especie de dragón O sea, es una bestia Mitológica Toda loca Está muy bueno Está muy bueno Y la pelea estuvo muy buena Así que si te perdiste el episodio Yo te recomiendo Que le des una buscadita Aquí en el canal Y quiero aprovechar Mientras carga la pantalla Para agradecer a todos los que están apoyando La serie de Final Fantasy XV En su regreso Gracias por sus likes Gracias por sus comentarios Ya saben que si les sigue gustando la serie Pues pueden dejar su like Aquí en la parte de abajo Para seguirla apoyando Y que sigamos subiendo Los demás capítulos Capítulo 8 Mirando al horizonte Noctis, Ignis y Pronto Se han hecho con el Mitrilo Gracias a la ayuda De la comandante Aranea El siguiente paso es llevarlo Al Istalum Donde reside Holly Amiga de Cindy Y la única capaz de forjar De forjarlo en condiciones Sí, porque conseguimos el material Pero sí es cierto Cindy dijo que Que ese es un material Que se tiene que trabajar, ¿no? Tienes que ser experto en eso ¿Por qué tardarán tanto En cargar tristes pantallas? Ya llegamos De veras Mira, pronto tiene una calaca En la espalda Y parece que está sucia Como sea, hay una una de las cosas Que se ha ocurrido en la calle Que se ha ocurrido en la calle Pero Nos están ayudando bastante Pero yo no entiendo por qué Varias horas después No entiendo el por qué Nos estarán ayudando Hay un trasfondo en todo esto Estoy seguro Estoy completamente seguro Ya llegamos aquí Donde está el barco ¿Aquí está el barco? No No, no, no No está el barco aquí Aquí está la amiga de Cindy Parezco todo un astronauta, ¿no? No me digan que voy a viajar Al espacio de ¿Extermina qué? ¿Extermina a los cadentes Y estabiliza a los generadores? Crisis energética ¿Sí? Sí, sí escucho A ver, a ver, a ver A ver, a ver La tal Holly me está hablando Yo nada más estoy A ver, a ver La tal Holly me está hablando Estaba leyendo los subtítulos Lógicamente por eso no ¿Ese es Gladio? Bueno, no No, no No, no No, no No, no ¿Ese es Gladio? No Ese es Gladio Ese Es inconfundible Gladio No me engañas Aparte está grandote Vean la estatura La estatura y la voz Son inconfundibles Tiene que ser él Tiene que ser Muy bien Tenemos que venir Al parecer No sé de qué me perdí Yo no me brinqué Ninguna parte de la historia Créanmelo Yo no me brinqué nada Pero al parecer Bueno, queda sobreentendido Que vinimos con Holly Le dimos el mitrilo Y le estamos haciendo el favor De librarnos De unos cadentes Mientras ella trabaja Con el mitrilo Quiero entender Que así están las cosas Ahí están Todo listo Todo listo Esa es mi espada Esa es mi espada Yo te la di Gladio Yo te la di No creas Que no Que no sé que eres tú Eso es tan lógico Yo te di esa espada ¿Tú crees que la voy a olvidar? Me costó un dineral Me costó un dineral Esa espada Claro que yo te la di A ver Vamos Vamos Buena Bien 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 Estos desgraciados Se me están amontonando mucho Se me están amontonando demasiado Bien Vamos Vamos por este El grandote El grandote primero Ve Tiene el escudo Gladio También le di un escudo Ya ni siquiera me acordaba Ya ni me acordaba Que también le había dado Un escudo A Gladio Oh Que buen guamazo le metí Lo maté de uno solo Con gusto ¿Quién sigue? Extermina a los rivales En el tiempo indicado ¿Dónde están? Eh Uy 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 Pues tengo que buscarlos ¿No? Primero Aquí hay uno Ya lo veo Ya lo veo Ahí va Eso Muerto Muerto Bien Uno menos ¿Cuántos más? Ahí viene otro Ahí viene otro Eso Que buen guamazo Ahí está otro Me lo reviento Lo bueno es que con esta espada Mira Dos espadazos Y está muerto En lo que Gladio da un espadazo Yo ya di cuatro Y le bajo mucho más con eso ¿No? Oh Ay es que este es de los grandotes Este es de los No me había dado cuenta Este es de los grandotes Eh mono Eh mono Tranquilo Eh Gladio Este es mío Déjamelo Este es de los míos ¿Por qué estás de metiche Gladio? ¿Quién te invitó aquí? Me quieres quitar la gloria ¿No? Me quieres quitar la gloria Sí ya suponía yo Ya suponía yo Que esas eran tus intenciones Negras 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 tus intenciones Vamos Así Así Espadazo Espadazo ¿Ya? ¿Se acabó? Conseguido Estuvo fácil ¿Ya? ¿Eso fue todo? Bueno Yo me pregunto Si Noctis Sabe que es Gladio Tiene que saberlo ¿No? Si no lo reconoce Por la voz Por lo menos Por la estatura O ya De perdido Por la espada Es la espada Que yo compré Ni modo que no lo reconozca Misión cumplida Es Gladio ¿Qué estaba haciendo? No lo sé El cazador Obtuvo experiencia Pues claro Es Gladio Es Gladio Luz Gladio Luz Sobio De nada Tiene una cicatriz Tiene una cicatriz Muy grande Nocto ¡Niisa! ¡Guz! ¡Iris! Oh ¡Fuera! ¡Dustin! ¡Niisa! ¿Modote kitaんだ ne? ¿Mewak kaketa no Ayamatta? Soco de Sassssoko Hatarayte morotá Soco de Ah ja Misuril Yoy dekta Nda Soreなら Watashi ga Shido san Y motte kyo Sake ni Kaimu ni modote Matteru kara Nocto Tachua Shikari Genbi Te kira Kite Mmm Arreglarnos Como de De que manera Si hablo con este señor Ya se activa la misión No ¿Quién es este? ¿Usted quién es? No No puedo decirle nada Entonces por qué caramba Le aparece un signo En la En la parte de arriba Si no le puedo decir nada Bueno ya con permiso Disculpe señora No me gusta dejar hablando A la gente Pero Pues ni modo Yo quería que me dijeran Algo interesante Y no me dicen Absolutamente nada Así que Larguémonos De este lugar Yo lo que me pregunto Es que fue a hacer Gladio Porque tiene una cicatriz Esa cicatriz del pecho Si es la del pecho ¿No? Si es la del pecho La que tiene Porque esa No la recuerdo Igual estoy loco Y a la cicatriz A la que se refiere Este Pronto Es otra Pero casi Casi estoy seguro De que es esa La cicatriz De la que estaba De la que están hablando No sé No estoy seguro Pero Ustedes déjenmelo En los comentarios La cicatriz que tiene En el pecho Es la nueva cicatriz O ya la tenía Esa Es la pregunta Del día de hoy Es más Si me acuerdo Lo puedo poner aquí arriba Hay una función Para poner como una encuesta Aquí arriba En los videos Si me acuerdo Lo voy a hacer Si no Pues en los comentarios Me lo dicen Hola señor Quiero dormir No de hecho no No hay necesidad De dormirme Sino Nos vamos a ir directo A la misión Que está allá Uy está lejos Así que nos vamos a teletransportar En 3 2 1 Lo bueno Es que como este lugar Ya lo habíamos visitado antes El viaje rápido Se pudo omitir O sea no fue tan tardado Como lo habría sido Si hubiera tenido que hacer Todo el viaje en el regalía No Simplemente Me lo ahorré Hacen Pagando 10 guiles Te cobran 10 guiles Para ahorrarte todo el viaje Como porque te cobran 10 guiles Debería ser gratis Que paso Final Fantasy Y antes eras chévere En Assassin's Creed En todos los demás juegos Es gratis Y tu me cobras 10 guiles Por un mendigo viaje rápido Que les diré que en Horizon Zero Para hacer los viajes rápidos Necesitabas una Una maletita Que era como una mochila de viaje De hecho creo que así se llamaba Mochila de viaje rápido Algo así Kit de viaje rápido Y esos Te los vendían O cuando matabas a A bastardos Ahí en el camino También se los quitabas Se los robabas Entonces No era gratis Que digamos En el faro No tomar la foto Ahora no tenemos tiempo Pronto Lo siento Me lo hubiera indicado Ahorita no Ahorita no Porque Bueno que de hecho el faro El faro es este No es que A veces le digo que si A pronto Que nos vayamos A tomar la foto Y resulta que el lugar Para tomarse la foto Está mucho más lejos De donde está mi objetivo Y terminamos desviándonos Entonces ahora Con toda la pena Le tengo que decir que no Vieron lo que dijo pronto Dice pronto Tengo que admitir Que Aranea me impresionó Y le dice Noctis Por su atuendo Porque va enseñando Las chichis a todos lados Y dijo Si también por eso Pero también por otras cosas Tengo que llegar aquí Este es Sid Una mejora Como Como genio de la mecánica Sid puede hacer mejoras Una Draculea Para toda pelea Obtén que Quiere que le busque piezas Para hacerme una mejora De un arma Creo No hay Autoballesta Mejor que esta ¿Me puede mejorar Mis armas él? Bueno Eso ya es otra cosa Esos ya son Otro tipo de objetivos Ahorita por lo pronto Caramba ¿Cómo le hago? ¿Me subo aquí o qué? ¿Cómo? Ya estoy en el objetivo Creo que tengo que Tocar este botón Dice Tras partir No podrás explorar Libremente Lucis Durante un tiempo ¿Quieres arpar Rumbo a Altissia? Sí Sí porque de todos modos Podría ponerme a farmear Enemigos en esta zona Pero saben que ya no hay enemigos Que sean demasiado fuertes Ya necesito pelear contra algo Un poquito más complejo Yo sé que tal vez voy a morir Un par de veces Pero me va a ayudar Para Para subir de nivel más rápido Mira ya me llegó el mensaje De Luna Freya Luna Freya Te espero en Altissia Ay que bonito ¿Quieres poner algo en el diario? Ya me falta poco Bien Estamos preparándonos Para zarpar Ya me falta poco Lo voy a poner Ya me falta poco Para que sienta bonito ¿No? Y me esté esperando Escríbele Noctis Escríbele con amor Y con cariño Y con cariño Y con amor Pero sobre todo Con lujuria Pobre perro Lo que yo no entiendo Es como el perro Se va más rápido Que nosotros Como es que el perro Llega Con Luna Freya Llega conmigo Y todo Y yo no puedo llegar De que privilegios Goza ese perro Que puede ir con Luna Freya Y conmigo Como si nada Y yo no puedo llegar A su ubicación Esto está mal Esto está mal Te está ganando un perro Noctis Te está ganando un perro Ponte bien Las pilas Porque No puede ser posible Que un perro Te gane A ver Vamos a agarrar esto Noctisama ¿Quién dijo Noctisama? Ah es el niño Mira Hola niño Este Tengo que hablar con Noctisama Noctisama Si Adios Tengo que hablar con el niño Hola niño Así es Lo vamos a llevar Oye por cierto Ahorita agarré el regalía Y ya no estaba bañado O no me fijé ¿Acaso estoy ciego? Creo que no ¿Habarán las ris եedilla? ¿Qué? Až ¿Habarán las risas? ¿He Suena Disculpe invincible No Mi malo konnte No te vas a decir nada. ¿No te vas a entender? No, no, no te vas a entender. Pero no, se tiene un buen trabajo en su parte. No te vas a entender. No, no te vas a ver si no me queda. Si te vas a hablar de la vida... Ay, lo dice por experiencia, pobrecito Vaya, vaya, vaya Quiero una foto de la foto Quiero una foto de la foto, no se puede Ni modo, y Sid Se desapareció, estaba aquí Mira, aquí está el bote Oh, pues sí, está bonito Ya me acordé que sí lo había visto Ahora recuerdo que sí lo había visto el yate Pero, no sé ¿Qué? A ver, déjenme pasar, monos Voy a hablar Ok, este... ¿Ya? ¿Eso es todo lo que tenía que decirme? Bueno, gracias, eh Bueno, gracias Ahora tengo que brincar hacia el barco, ¿no? Voy a aventar un salto Así ¡No puedo! ¡No puedo aventarme un salto al barco! ¿Cómo llego? Hablar Traceros a bordo ya Muy bien Déjenlas caer En pocas palabras, ¿no? Como se diría aquí en mi tierra Déjenlas caer Y ya Misión cumplida ¿Qué pasa, Nio? No te apures Yo voy a ser su rey Yo voy a ser su rey De eso estoy seguro Porque en el primer episodio de... De la serie Vimos que Noctis ya era el rey, ¿no? Ya hasta tenía barba y toda la cosa Así que podemos saber Que él es el rey Que lo llegará a ser Sé que no me voy a morir en algún punto de la historia Capítulo 9 Destinos entrelazados Todo está preparado para Levar el ancla Y poner rumbo a Alticia Aunque eso implica también Dejar atrás amigos y recuerdos Obtener el fulgor de la Sideria Leviatán Para usarlo En su lucha contra Nipheim Apenas ocupa el pensamiento de Noctis Ya que reencontrarse Al fin con Luna Es lo que en verdad Ansía con todo su corazón Ah, qué bonito No recuerdo Haber completado tantas misiones principales En un solo capítulo, eh Normalmente nada más completamos una Si acaso dos Pero aquí completamos varias No recuerdo ¿Aleviatán? ¿Por qué Aleviatán? Leviatán es mío, eh En primer lugar Yo soy el que me encargo de eso Entra en acuerdo Mira, vamos en el barco Y yo lo dirijo ¡Wow! Yo lo dirijo Qué bonito Yo lo dirijo Yo lo dirijo ¿Vamos a ir a seguir? ¿Vas? 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 Oh, órale ¿Vieron las noticias? Acaban de entender lo que dijeron O sea, ya, el, bueno Me brinqué toda esta parte porque llevan como 10 minutos Y no estoy mintiendo Como 10 minutos hablando Entonces ahorita les voy a hacer un resumen de todo lo que dijeron A ver si me acuerdo porque fue muchísimo ¿Y ahora? Mmm, ese permiso tiene hasta polvo De que no lo habían utilizado nunca, ¿no? Muy bien, muy bien Ya llegamos a Altissia Que está muy bonito ¡Wow! Ojalá existiera una ciudad así en la vida real, ¿eh? Estaría buenísimo que existiera una ciudad así En la vida real Todos querían irse a vivir allá Definitivamente todos querrían vivir allá ¡Ah, qué cosas! Bueno, ahorita que ya lleguemos Y que dejen de hablar estos monos Les hago un resumen de todo lo que dijeron Porque de verdad fue mucho ¡Uy! ¿No le da miedo pasar por ahí? Te puedes caer por el borde Si te descuidas un poquito Ya llegamos Ya, ya, tranquilos, ¿eh? Paciencia Que ya vamos llegando Bueno, en resumidas cuentas Lo que acaban de decir ahorita Es que la dama Luna Freya Va a dar un discurso Porque resulta que estos tipos Quieren atacar a la Leviatán Que es algo que se supone Noctis debe hacer ¿Sí? Si recuerdan Ellos atacaron al Titán también Cuando Noctis es el que tenía que hacerlo Entonces ellos están atacando A estas bestias, dioses Para que Noctis No reciba su gracia ¿Se acuerdan? Que cuando atacamos a Leviatán Llegó el ejército este Y quería quitarnos Quería impedir que Noctis Obtuviera su gracia Al final lo logramos Entonces Ahora quieren atacar a Leviatán Para que Noctis tampoco pueda Obtener la gracia O el poder que le va a dar Leviatán Cosa que obviamente Nosotros no vamos a permitir Tenemos que encontrar a la Leviatán Antes que ellos ¿Qué más dijeron? Empezaron a hablar de Cindy Que era huérfana Sus padres murieron Cuando era muy niña creo No sé, algo así Comentaron Hablaron del hermano de Luna Freya Que tiene un brazo robótico ¿Se acuerdan? Que Noctis lo atacó Y no le hizo ni cosquillas Hablaron de que ese brazo Que tiene no es normal Le da alguna especie de poder Que le aumenta muchísimo Pero muchísimo la fuerza Entonces no va a ser fácil Pelear contra ese mono Tengo que fortalecerme mucho más Soy nivel 40 apenas Y tengo que seguir subiendo De alguna manera Tengo que seguir subiendo Farmeando experiencia Y haciendo cosas varias Para seguir adelante ¿Qué más dijeron? Creo que eso es lo más importante O sea, hablaron de muchas cosas Pero creo que en resumidas cuentas Eso es lo más importante Que se dijo Durante esos 10 minutos De trayecto ¿En serio? 10 minutos No lo puedo creer Como sea Ya llegamos a Alticia Y hasta aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Yo me pregunto ¿Dónde está Prompto? ¿Y Prompto? ¿Dónde está? Se nos escapó el infeliz Bueno Voy a dejar el episodio Hasta aquí el día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Aquí en la parte de abajo Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De cosas nuevas Que se vayan subiendo al canal Gracias por apoyar La serie con su like Síganla apoyando Para que sigamos subiendo Los capítulos de Final Fantasy XV Yo me despido Por el día de hoy Y nos vemos la próxima Ya hace calor Ya hace calor aquí ¿No? Como que ya hace calor Me tengo que quitar esta ropa Ya, ya, ya hace calor Noctis Vamos a poner esto Desabrigado Andale Mira Que diferencia Ahora sí me siento feliz ¿Y ahora qué hacemos? Venimos para acá Entra en acuerdo Ah, mira Aquí está Prompto Hola ¿Qué haces Prompto? ¿Qué pasa? ¿A dónde me llevas? ¿A dónde me llevas, mono? Déjame explorar A gusto la ciudad Tengo que pasar por aquí Y darles mi pasaporte O algo por el estilo Soy el rey Yo soy el rey Confiar en Ignis Confiar en Sid Voy a confiar en Sid Él es más viejo, ¿no? Tiene experiencia Te toca a Sid Te toca a Sid Te toca a Sid ¿Qué pasa con Sid? ¿Qué pasa con Sid? ¿Qué pasa con Sid? ¿Qué pasa con Sid? Un soborno Sid Sobornó al oficial Con 3000 giles Del grupo Ay, qué bárbaros, eh Méndegos Rateros Ahora sí se pasaron de lanza Ahora, ¿qué? Nos quitaron 3000 giles Hay que buscar el bar Hay que buscar el bar Y ya